¡Aplausos! 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 Hace más 15 años nos veía la lucha que hoy los maestros santos ganan su poder ¡en toda la provincia! una rebelión autoconvocada en el mismo distrito y en aquello donde dirigimos los sectores combativos del día antiguo año, hemos puesto en pie un gran movimiento que la bonafrante sindical está realmente asustada como nunca por este gran proceso de lucha que se ha desarrollado en toda la provincia de la UNDALE. El próximo martes vamos a realizar un plenario provincial en Chile en el que esperamos convocar a cientos y miles de compañeros de toda la provincia, compañeros de todas las organizaciones. En esa huelga se está jugando una parte de la suerte de toda la lucha del país y en particular la lucha por la absolución de los compañeros que se han venido en la lucha. Nosotros en Chile hemos sido como sindicato convocante a la última jornada del 2017 con un paro. Y puedo decirte que todo el movimiento abierto de la zona estuvo pendiente del corte de Paranigada junto a los compañeros de C.A., junto a los compañeros de la T.A., junto a los compañeros de la T.A. y de tantas otras fábricas de protección formativa. Este es el traigo, compañeros. La burocracia sindical no tiene ningún futuro. Este es el traigo que está nosotros tomando en nuestras manos a la lucha exigiendo, reclamando y, sobre todo, organizando en la base las asambleas y los plenarios para llevar a todas las luchas al tiempo, compañeros. Y, en particular, la lucha que el pueblo de la T.A. va a tener una nueva jornada en la política y, sobre la cual, este año, me viene feliz, compañeros. ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva la unidad de todos los trabajadores de la lucha! ¡Gracias, compañeros! Hoy, compañeros, están presentes la compañera vacanciana delegada del 50-30, una delegación de compañeros de C.A. y C.A. y como dueña delegación de compañeros de G.B. Vamos a pasar a seleccionar la compañera Graciela Cadderón, Secretaria General Augusto de la P profeta Matarza. Buenas tardes compañeros y compañeras la verdad para mí es un honor estar en esta mesa junto con el frente y junto con el resto de los compañeros docentes para venir a juntarles a hacer esta triste anónima lucha que estamos dando a los docentes de todo el país que recorren cada calle y ¿saben por qué? porque además de ser pagadoras somos madres de hijas, somos mujeres que no han cumplido ningún equipado en salir a la calle con mis hijos para enfrentar la punta de Cristina y la política de la Blocacia Cristina compañeros es muy importante la vuelta ¿por qué? porque estamos enfrentando al gobierno de Cristina de Ossioli a la Blocacia que quiere hoy implementar un ajuste con salarios a la vaca y quiere empezar a los docentes y los docentes en cada rincón del país estamos diciendo que no se lo vamos a permitir y está claro que si no la reposamos todavía no es que nos falte fuerza sino que lamentablemente la Blocacia no es la continuidad al paro nacional que había beneficiado hace unos días que estamos a 48 horas porque fuerza no sobra lamentablemente por acción de ellos deja la provincia sola como es el caso de Misiones de Chubut y de la propia provincia de Buenos Aires en Misiones los compañeros tuvieron que enfrentar la reposición del gobierno por eso compañeros este encuentro es sumamente importante porque es necesario coordinar la lucha no solamente en el plano del gremio docente sino con el conjunto de los trabajadores porque nosotros por ejemplo en la provincia de Buenos Aires como bien ya se dijo estamos protagonizando una rebelión ¿y por qué se da a esos compañeros? muy concreto porque hace solo casi ni siquiera se cumplió el primer año logramos la unidad y la coordinación de todas las agrupaciones que enfrentamos a la burocracia logrando recuperar a las seccionales del sistema a través de la multicolor y son esas nueve seccionales multicolores las que están hoy organizando todos los plenarios y siendo una referencia fundamental para quienes van a dormir como autoconvocados docentes que en la luz en Loma de Zamora en Avellaneda del pueblo en distinto distinto de la provincia de Buenos Aires están siendo protagonistas de esta lucha ¿por qué? porque desde ya que no le vamos a permitir ni a Barabel ni a Petroncini que vuelva a levantar un paro por televisión eso se encandó con calidad nunca más las logras van a decidir como somos todos los que que se está ¡Gracias por ver el video! Estamos diciendo a Cristina y a sus amigos Varadero y Maldonado que no, que basta de esta política educativa que deja a un votado a las escuelas públicas y sigue subsidiando a sus amigos de las escuelas privadas y destinando millones a revisor y al cargo de la norma externa. Eso no lo vamos a permitir, por eso es esta vuelta compañeros y por eso esta experiencia que estamos haciendo los docentes es necesario que se justifique por todos los sindicatos. ¿Para qué? Para que a la manera que lo estamos haciendo los docentes como un paradélico, Maldonado, logremos todos los trabajadores juntos lograr la coordinación necesaria para lograr imponer a la burocracia de la CGT y la CTA el paro nacional que necesitamos para ayudar a Cristina y a todas las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!